Everybody stays in ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho Sigue, siga ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Y solo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Y solo seguimos en el after party Con calma, te quiero ver cómo es que a lo venía Me gusta y pom-pom, yeah Es una asesina cuando baila y me gusta cuando la veo I like you, pom-pom, yeah Con calma, te quiero ver cómo es que a lo venía Me gusta y pom-pom, yeah Quiero venir a mi toda la vida, viste yo me lo desea I like you, pom-pom, yeah, yeah Y a mí te da solita, acompáñame La noche es de nuestro que tú lo sabes Que ganame, dan, dan, dan Te voy a llenar, te voy a llenar, mami Hacer ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un serín? Yo tengo que arreglarte porque te estoy con aquí No tienes criminalidad y ti, pero te doy fatality Divierte la película flotando de mi gravidad Anda con la regla, que la comenece Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Echaré, echaré, echaré pa' atrás Echaré, echaré pa' mí, pa' mí, pa' yo Con calma, y quiero ver como en Chalomenea Me lo deseo pon pon ya Es una herida cuando baila que me tomo la vida Me traigo pon pon ya Con calma, y quiero ver como en Chalomenea Me lo deseo pon pon ya Quiero tener un niño en medio de la pista Viste yo me lo deseo Con calma, y no tienes pa' mí Como te llamaste Desde que te vi supe que era pa' Y a tus amigas canta morir Eso lo seguimos en la terapia Como te llamaste Desde que te vi supe que era pa' Y a tus amigas canta morir Eso lo seguimos en la terapia Todo lo deseo pon ya Y quiero ver como en Chalomenea Me lo deseo pon pon ya Era una herida cuando baila que me tomo la vida Me lo deseo pon pon ya Con calma, y quiero ver como en Chalomenea Me lo deseo pon 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 ya Me la traigo en línea y me traigo la pista Viste yo me lo deseo Me lo deseo pon pon ya ¡Vuelta a todas las festas!